Santa Cruz Santa Cruz, tierra bendita Del sur, el viento y arena De calor, un peda de amor Un perfume embriaga cualquiera Santa Cruz, tierra de ensueño Mujeres hermosas y activas Gloriosas como sin solas Y tan bellas como ninguna Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Viva Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Nuestro, nuestro, nuestro Santa Cruz Como usted por donde vaya En cualquier lugar del mundo Siempre quiero ver a verte Porque te llevo en mi corazón Santa Cruz Nunca te olvido Y jamás te abandonaré Por encima de todo el tapón Con tu gente y mi amigo Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Siempre estaremos con vos Siempre estaremos con vos Viva Santa Cruz Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz Viva Santa Cruz Siempre estaremos con vos Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Ayer, hoy y mañana Viva nuestro Santa Cruz Viva Santa Cruz